¿Qué es lo que se ha llegado? Agradecer a las mujeres naturalistas de acá de Marilla, agradecer al señor Intendente que se ha llegado, agradecer por supuesto a la licenciada Nora Lampar y a la gente que vino de Villa María. Bueno, comentarles que cuando Karina y Andrea nos presentaron este proyecto realmente nos pareció muy interesante en la comisión y es por eso que decidimos desmarcarlo en lo que son los festejos por los 25 años de la mutual. Un proyecto muy ambicioso y que va con el sentido que tiene la mutual, digamos, de buen trato, de mejorar las relaciones humanas y bueno, por eso es que tratamos de apoyarlas en todo lo que fuera necesario. Desde la mutual realmente muy contento, muy buena la asistencia, felicitarlas y pedir que bueno, simplemente tratemos de sumar más gente, más mujeres a las mujeres mutualistas. Muchas gracias por su presencia. Les cedo la que saben. Bueno, como dijo Javier, la verdad agradecidas con todo el público presente que está. Agradecer al Intendente, al... Bueno, agradecer al Intendente, al grupo de la municipalidad presente, al grupo más fuerte, que es el que nos agradecemos, agradecerle a Javier Lutras por el apoyo, a la presidenta del grupo, a Claudia Saldes, a toda la comisión directiva de las dos entidades, a las subcomisiones del grupo, que también hacen de que este grupo más fuerte esté trabajando en esto. Y sobre todo, todos ustedes que se han llegado, la verdad, agradecidas. Les quiero contar un poco cómo empezamos con Andrea. El año pasado fuimos invitadas a la Comisión de Mujeres Mutualistas de FEMU-COR, por medio de Mierda Nasear, que es una persona que nos ayudó a la apertura de la Biblioteca del Club. Ella nos invitó, porque ella también es miembro de la comisión, y allá conocimos a Nora y a un montón de compañeras que trabajan, la verdad, en estos proyectos que son tan importantes. Y desde el Vamos, este fue uno de los que nos gustó y que pensamos que podríamos traerlo acá, porque sabemos que hay un montón de entidades que pueden trabajar con esto, porque todos tenemos niños, todos estamos cuadrados de niños y adolescentes, y es un tema que la verdad nos pregunta a todos el maltrato que hay por ahí entre los niños. Así que, bueno, esa fue nuestra tarea. Este año, en el marco de los 25 años de la Mutual, nos pareció adecuado. Por supuesto, recibimos el apoyo de ellos para empezar y acá estamos con este proyecto para que todos nos subimos y podamos trabajar todos juntos. Le pasó a Andrea. Bueno, muy buenas tardes. Muy agradecida que estén acá acompañándonos en este nuevo proyecto. La idea es que yo les voy a contar, porque eso es que es un buen trato para mi ciudad. Así es el lema que nosotros queremos incorporar. Ante la problemática que hay de agresión física, verbal, nosotros optamos en este punto. Es muy triste como mamá, como integrante de una sociedad, ver que los niños, ante la salida, por ejemplo, del club, se empiezan a los golpes. En vez de separarlos, ¿qué hacen? Firman con los celulares, alientan a esa agresión. Miles de ejemplos que pasan en la vida diaria, que vemos, si ustedes tienen oportunidad, tienen chicos chicos, le ven los teléfonos, ver cómo se tratan, cómo escriben en esos whatsapp. Es lamentable. Lo más lamentable aún es que ellos creen que eso es normal, que eso está bien. Por eso quiero convocar a todas las instituciones, hacer esta campaña en conjunto, porque creo que es nuestra responsabilidad, responsabilidad como seres humanos, como pertenecientes a esta sociedad, pensar, ¿qué voy a dejarle yo a mi hijo? ¿qué granito de arena soy capaz yo puedo aportar a la sociedad? Creo que todos tenemos ese granito para aportar, ponernos de acuerdo, y a saber ver a estos niños que no están yendo por un buen camino. Hay que ver qué uno quiere hacer, como mamá, como integrante de sociedades, ¿qué hago ante esta violencia? ¿Le paro? ¿Observo? ¿Y no hago nada? ¿O nos ponemos las pilas? Nos comprometemos todos a dar este granito de arena y a hacer juntos estas capacitaciones, que no son muchas, son fortalecedores para una sociedad que creo que es necesaria. Por eso, ustedes, mientras Nore y su equipo nos van a estar contando de qué se trata en estas campañas, me gustaría que interiormente pensaran ¿qué quiero yo para mi sociedad? ¿qué puedo dar yo a mi sociedad? ¿estoy dispuesto a hacer estos talleres? Si ustedes creen que sí, tienen ganas, no es mucho tiempo lo que tenemos que brindar, anótense, hay unas planillas en mesa de entrada que después, así, cuando buscan otros eventos, nos vamos a mantener en campaña. Y ir avisándole cómo va siguiendo esta campaña de un buen plato para mi ciudad. Desde ya agradecida por su tiempo, sé que todas tienen un, un, mucho tiempo, un, mucho tiempo disponible, no disponen, pero desde ya agradecida a todos por estar acá en esta primera charla. Muchas gracias. Nora es licenciada en trabajo social, es concejal de la ciudad de Villa María, es dirigente mutualista, es presidenta de la Mutual Doña Tibia de Villa María del Grupo Gesta, que es el grupo de empresas sociales de trabajo asociado, es coordinadora de la Comisión de Mujeres Mutualistas de Febucor, que es ahí donde nosotras participamos, Febucor es la Federación Provincial de Mutualidades de CAM, de Córdoba, perdón, es coordinadora nacional de la Comisión de Equidad del Género de la CAM, que es la Confederación Argentina de Mutualidades, y recientemente participó en la reunión de la Región América Latina de la Asociación Internacional de la Mutualidad, ahí, en la Haya, en la representación de la CAM, su participación como coordinadora de la Comisión de Equidad del Género de la CAM, versa acerca de la gestión del riesgo social de mujeres y de la violencia del género. Ella es Nora, la acompaña los equipos de Mercedes Valle, Genoveva Larroce, ¿está bien? Y Belén Paromey. Certa B. Certa B. Bueno, que no vamos, porque son todas seguras. Muchas gracias. Con ustedes, Nora. Yo lo primero que les quiero decir es gracias. El año que viene vamos a estar cumpliendo 10 años con la campaña de un trato por un trato y encontrar en comunidades esta respuesta, esta inquietud por saber de qué se trata y lo que hacemos definitivamente nos llena de esperanza. Quiero agradecer el intervento principal. Los buentrateros tenemos un sueño que por cada ciudad por la que pasemos se degrade ciudades de buen trato como los uruguayos. Adelante, acá tenemos más compañeras de buen trato que vienen de Santa Rosa de río primero adelante. Justo estamos empezando. Nuestro sueño es que cada ciudad por la que pasamos y que adopta el buen trato se transforma en ciudad de buen trato como Uruguay se ha convertido en un país del buen trato. Nosotros no inventamos esta campaña, la tomamos de los uruguayos que tienen algunos años más del programa claves de Uruguay. Nosotros comenzamos en Villa María si son iniciadores de la República Argentina. Hace diez años atrás aproximadamente nos conmovía una noticia del diario La Voz del Interior. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba decía que la principal causa de muerte en los menos de cuatro años estaba asociada en indigencia o forma de malos tratos de sus adultos responsables. Con una querida amiga de Comunidad en Cambio de la Sierra de Ceres de Villa María estábamos compartiendo un cafecito con ustedes y dijimos ¿qué podemos hacer al respecto? Y ahí tomamos contacto con la gente de Uruguay y decidimos emprendernos en este camino. Yo quiero contarles que nuestro trabajo es absolutamente voluntario. A lo largo de diez años no hemos tenido una sola persona en el equipo rentable. Sí contamos con el aporte de la entidad mutual y de algunas organizaciones que colaboran con nosotros. Esta es una campaña que tiene una alta incidencia y un bajo costo porque fundamentalmente lo que se necesita es el poner de carne que ya le vamos a contar de un pegotín de caramigos. El resto lo hacemos nosotros con nuestra palabra y con nuestro compromiso por creer. Intentar hacer un aporte para construir un mundo un poquito mejor. les decía que nosotros cuando arrancamos hace diez años estábamos recién me lo preguntaba la prensa diez años atrás la violencia se manifestaba de otra manera. a lo largo de estos diez años comenzamos a ver las viñas entre señoritas y invadió la revolución tecnológica y en el campo de las comunicaciones por lo tanto permanentemente nos estamos replanteando qué y cómo trabajamos con los niños y los jóvenes porque es muy probable que en un corto plazo emerjan las dificultades que van a tener de interactuar permanentemente a través de un aparato quizás ustedes en la comunidad que es más chica todavía no lo ven porque comparten el espacio público como un espacio seguro pero esto está ocurriendo no encontrábamos en nuestro transitar o trabajábamos con hijos cuyas madres habían sido víctimas de femicidios la violencia en otras expresiones que lamentablemente se fueron profundizando nosotros no traemos una varita mágica lo único que hacemos es invitar a los niños y a los jóvenes y a los adultos a pensar de qué manera nos podemos tratar mejor que la violencia en la próxima